Y el ex gobernador de Tabasco, Leandro Rovirosa Wade, falleció esta mañana por su residencia aquí en la Ciudad de México a los 96 años de edad. Wade fue secretario de Recursos Hidráulicos en la administración del expresidente Luis Echeverría de 1970 a 1976, también gobernó Tabasco, como ya le decíamos, en 1977 a 1982 y durante este periodo modernizó al Estado y lo puso en la vanguardia de la infraestructura urbana y en rendición de cuentas. Además, cabe destacar que Rovirosa fue el principal impulsor de la carrera política de Andrés Manuel López Obrador. Así que descanse en paz, Leandro Rovirosa Wade. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.